Durante el transcurso de la semana anterior conversamos con Lisandro Canteros, es representante de Springwall Center Corrientes. En este programa recordamos las promociones que tienen vigencia solamente en este mes de marzo. Cumpliendo con el eslogan de hacer del descanso un verdadero placer, Springwall Center Corrientes ofrece durante el mes de marzo promociones especiales en productos seleccionados que ya le detallamos. El conjunto de colchón Isomier S6 tiene 50% de bonificación. El Rumi u organizador, en medidas de 1, 2 y 2 plazas y media, también exhibe 50% de bonificación. Los modelos SL2001, BL700 y BL300 están disponibles con 45% de bonificación. Es dable destacar que todas las líneas de colchones Isomiers están fabricadas con tecnología de avanzada y materiales de altísima calidad que garantizan un confort superior, resistencia y durabilidad. A título informativo le contamos que el Instituto del Sueño eligió la calidad, tecnología y trayectoria Springwall para equiparar su centro de sueño. Sobre el final, le contamos que durante todo el mes de marzo, los productos que se exhiben en Springwall Center Corrientes pueden pagarse con tarjetas de crédito. En ese sentido, con los plásticos del Banco de Corrientes se ofrecen 12 cuotas todos los días, además de 10% de bonificación que se refleja en el resumen. Siguen vigentes las 12 cuotas con Ahora 12 los días jueves, viernes y sábado. ¡Gracias!